Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, lo que haya por ahí Y hoy continuamos Metal Gear Solid Aquí con todos ustedes Bueno va, que parezco retrasado Bueno, empezamos con un insulto, ojito con Youtube Vale, hoy era el turno de la gran Nikita Solo espero que no se motiven mucho y que no me hagan desplazar el misil Unos 50 kilómetros, porque seguramente nunca consiga acabar ¡Destruye a los blancos y a la meta! Muy bien Vale, a ver No es difícil, simplemente hay que controlar esto Bien ¡Llego ahí! Ya está Bien, oye, bien, empezamos bien El primer nivel es siempre fácil Así que no nos motivemos aún Pero ya sabemos lo que hay que hacer Que es simplemente ir dirigiéndolo hasta darle por detrás Vale Empuja Aquí para hacer el récord seguramente haya que Seguramente tendría que ir en sentido contrario Y a partir de ahora es lo que voy a hacer Ah, pues este se ha ido para el otro lado Bueno, da igual Aún así Los acabaré pillando Y este como va en dirección Contrario a las agujas del reloj Empezaré por aquí Eh, pero No sé, es que no me he fijado en realidad la dirección que toman ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué haces? Me está vacilando ¡Este rombo! Me está vacilando Queda uno Vale Vamos a viquilar Esto para el time attack Quizá en algún momento Me acabe desquiciando, eh No lo voy a negar ¿Quién sabe lo que pueda ocurrir? Bien Porque, claro A lo mejor me empieza a vacilar un rombo Hace una dirección distinta Coge otra trayectoria Y yo me desquicio Porque no llego nunca a él Y hay que relajarse Vale Aquí voy a intentar ser listo Voy a intentar Que no significa que lo vaya a conseguir Pero Vale Voy a lanzarlo desde una distancia prudencial Yo creo que aquí Así Y ahora a ver dónde me dejan ¡Ay, mierda! Bueno, yo creo que aún así Andando Llego antes, ¿no? De alguna forma El tiempo me acabaría favoreciendo Aunque yo vaya andando hacia arriba Bueno, no lo sé Creo que en realidad Según la trayectoria Si utilizo la Nikita Desde abajo Y hago que vaya rápido Pues En realidad Lo haría antes, creo Vale, a ver Aquí A ver cómo lo hacemos Vamos a meternos por ahí Me gusta porque esto ya Tiene bastante más Bueno, bastante A ver, ojito Tiene dificultad Pero tampoco nada del otro mundo ¡Ah, ya estamos! Y ahora Hay que recordar Ya digo siempre Dónde Me sitúan el cono Pues para ahorrar unos segundos Que puedan ser vitales Bueno, de momento Los cuatro primeros niveles Asequibles Llega el quinto Destruye tal Cuidado con las cámaras disparadoras Eso también es verdad Hay que vigilar ¡Me gusta! Esto pinta jodido A ver, voy a tomar Esta parte La de la izquierda Seguramente haya Una trayectoria Es que el radar El radar Está agarrándome los huevos Porque el radar no me ayuda Se queda en Solid Snake ¿Sí? Ah, pues mira Bueno, pero a ver Ojito, eh Que el Time Attack No creo que sea tan fácil Algo ocurrirá Algo ocurrirá Vale Modo práctica Superado El trayecto de la izquierda En este último nivel Ha sido favorable Pero eso no significa Que vaya a ser siempre favorable En cualquier momento Una de las cámaras seguro Que me detecta Y hace conmigo Lo que sea Vale, este es el fácil Este es el fácil Este es el primer nivel Aquí no podemos cometer errores ¿Sí? Cuidado Cuidado Nueve segundos Eh, ojito Nada, hombre Nunca, nunca ¿Qué cojones? Pero por poco Pero por poco, tío ¿Se me ocurre algo? Bueno, va No me voy a cabrear Ni menos por un récord Que se habrán sacado de la manga De la manga de los pantalones Bien, cuidado Ahora Abajo No, joder Bien Damos la vuelta Sí señor Solo queda uno Eh ¿Cómo cojones ya? Joder, maldita sea Aquí, aquí es imposible Hacer récords Para mí Soy demasiado novato Llego para esto Bueno, por poquito Por poquito Pero es que el primer puesto 18 segundos Madre mía Vale, a ver Aquí, nivel 3 Asequible De momento Eh, voy al final Ir para adelante Andando Yo creo que va a ser lo mejor Porque si tengo que controlar El misil por aquí A lo mejor Tardo hasta más Eso sí Hay que saber situarse Exacto Eh Ahora para abajo Rápido Retroceder Eso es lo importante Snake Por el amor de Dios Vamos coño 21 Mejorable sin duda Nada, tercer puesto Tercer puesto Porque el good work Es de tercer puesto Tan good work No será, joder Tan good work No será Bueno 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 Aquí la podemos liar Podemos liarla Por supuesto Lo permitiré Ey Esa es otra cosa Eso es otra cosa Joder Pupa Corre 15 segundos 16 Antes del 20 Por favor Antes del 20 Sí A ver qué pasa A ver qué pasa Pero Vete por ahí Hombre Vete por ahí Por favor ¿Qué me estás contando? Llega al nivel De la masacre Llega al nivel De la masacre Quizá La liemos Parda ahora Ahora que tenemos Que hacerlo bien Ahora la liaremos Vale Traectoria De la izquierda Bien Hasta aquí Hasta aquí Todo bien Si hago lo mismo Que antes No deberían detectarme Las cámaras Corre Aquí se podía correr Un poquito Estoy nervioso Corre Y ahora 21 segundos Sí Ojito Vete por ahí Por el amor de Dios 19 segundos Pero mira Hombre Sí merezco El primer puesto Es que son muy Quejicas En serio Insisto en que Quiero ver La demostración De todos los récords Porque es que Estos Bueno No pasa nada Quedan dos PSG1 Stinger Llevamos ya un 40% Del entrenamiento De realidad virtual PSG1 Ya lo probé Los dos primeros niveles Aproximadamente Y ya digo que es guapo Stinger No tengo ni idea De lo que habrá que hacer Pero me temo lo peor Seguramente haya que destrozar Edificios y todo No, no, no No creo Espero que no Así que no me ríe más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima